El clima no fue un impedimento para que los fanáticos disfrutaran de este show que estuvo a casa llena. Vinimos a ver a Maluma, una tarde espectacular compartiendo con todos, full el poliedro. Mucha poción, mucha música, mucho baile, emocionado por ver a Maluma aquí en Venezuela, que nos visita y encantado por estar acá. Vinimos a un grupo de 45, nos cayó un palo de agua espectacular, pero vinimos a disfrutar. Asimismo asistieron diversas personalidades del mundo del espectáculo. Creo que va a ser una noche bastante divertida, además que tenemos nuestro artista nacional, Rain, que suba, suba la temperatura, me estoy calentando, eso me encanta. Estamos tocando canciones del disco nuevo, el Pretty Boy, estamos tocando ciertas canciones viejas, estamos haciendo ciertos popurris, hay show de bailarines, DJ, baterista, hay un guitarrista, corista, está ahí de todo un poco. Llegamos a Bogotá el lunes y el miércoles arrancamos gira en México. El encargado de abrir el concierto fue Sixto Rain, quien encendió el poliedro de Caracas. Maluma fue recibido entre aplausos y gritos. Los fanáticos cubrieron todos sus éxitos, entre ellos, Borro Cassette. Sin contrato. El perdedor, carnaval y más. El colombiano muy emocionado agradeció a todo el público venezolano por asistir y creer en su música. Maluma puso a bailar a todo su clima venezolano, además, resultó un show cargado de buena música. Él no se detiene, nos continúa con su gira por toda Latinoamérica. Nosotros, desde el poliedro de Caracas, vamos con parte de su show. Disfrutenlo. ¡Gracias!